Siempre le echa la culpa a la amiga Si no es con ella no sale Cuida en la calle su reputación aunque tenga unos pales Siempre nos vemos en secreto Pero eso nadie lo sabe No es el amor, no queremos, pero enamorarse no vale Así es nuestro juego, nadie lo sabe Porque me hablas de mentir, si de ti yo aprendí, somos iguales Así es nuestro juego, nadie lo sabe No es el amor, no queremos, enamorarse no se vale Esa chama que es la película, pero es media títera Tiene una amiga que le tapa esto y no janguea sin su matrícula Dice que se lo hizo tan rico que ella no quiere con nadie más Y no le creo a la cari pela Me tira por pasar que me extraña y me quiere ver Que la tengo abandonada que cuando le pienso meter Que le dé duro como en aquel viejo motel Que al otro día no se podía ni mover Tiene una labia que enchula y da unos besitos que envician Y siempre deja que me la coma toda Así es nuestro juego, nadie lo sabe Porque me hablas de mentir, si de ti yo aprendí, somos iguales Y así es nuestro juego, nadie lo sabe No es el amor, no queremos, pero enamorarse no se vale Parecemos parejas por todo lo que hemos pasado Hemos durado porque lo nuestro es callado Si le checan a tu amiga, cada vez queda jugado Con él yo he pasajero, conmigo he asegurado Aunque peleamos, siempre está pendiente el teléfono Ayer contestaste y no te importó que andabas con otro Esos truquitos que solamente te hago yo A otro puedes engañar, te puedes pichar, pero a mí no Y así es nuestro juego, nadie lo sabe Porque me hablas de mentir, si de ti yo aprendí, somos iguales Así es nuestro juego, nadie lo sabe No es el amor, no queremos, pero enamorarse no se vale Este es June, el All Star J. Albers by Green Nosotros seguimos de camino para cima Dímelo Jay Elio, el mago de Oz Sonando caro Sonando caro Eír